Vale, ya estamos. Pues hola y bienvenidos fans de Lelvia Games, soy Lelvia y todos estamos aquí en Ashen 300, un día más con Dukex. Hoy íbamos a hacer un personaje pero este hombre no sabe escribir trasfondos. Me he levantado yo a las 9 de la mañana y a las 10 ya estaba escribiendo el lore de tal. Es que ahora escribo por las mañanas. Yo me he levantado a las 10 y pico diciendo joder que mal me encuentro porque hace sol de día. ¿Por qué hace sol de día? ¿Estos son buenos o malos? Sí, sí, mira que buenos que son. ¡Oh, hostia! Ya empiezo. ¡Jolos! Los, los tíos estos, los más, los vagabundos del principio del todo si te golpean no te hacen nada. Literalmente no te hacen nada. No se me han puesto fuertes. Las tagas de fuego tienen que servir para algo, no me creo que sean solo para hacerte un poquito de daño. No, sí, 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 sí. Sirven para hacer un objeto que te cura daño en teoría. Pero tienes que fabricarlo. ¿Eh? ¿Esas son las pelotas de magia que te crecen? Sí. Ahora en teoría hago más daño. Parecen las del, las de Dark Souls. ¿A que sí? Yo tengo la sensación de que me la va a lanzar a todo automático. A ver. Por aquí. Ahí. Mira, lanzas desgastadas. Bien, las lanzas buenas. Espera, a ver. Eh, para él le controlo. Muy bien. Aquí hay un tonto. Vale, hay que matar a... ¡Mierda, mis gilipollas! Si te tocan, las pierdes. Sí. O sea que ganas más daño cuando no te, cuando no te hacen daño a ti. Eso, junto con un talismán que llevo, no sé cuál es ahora. Ah, sí. Cuando mato a un enemigo hago daño extra. Entonces el truco es meter muchos golpes sin recibir. En modo de reshiker. A ver. Pensaba que eras tú, pero no eres tú, es un malo. Ah, vale, vale, vale. No, es el de arriba. Estás mirando a ver si ve algo, pero no hay nada. Hay un malo. Pero son pobres mineros, también te digo. Qué pobrecicos. Sí, pero nos atacan ellos. A ver, también es que nosotros no vamos muy amistosos. Quizás sea simplemente un malentendido. El juego entero es un malentendido. Todo el mundo estaba en paz. ¿Qué es esto? Ah, vale, nada, ¿no? ¿Que podemos subir? No, pero no hay nada. Ah, eso es un trozo roto. Eso es un pedro que se cayó. Cuidado que hay un saltor. Sí, pues sí que metes, sí. Ahora les hacemos bastante más daño. Que esto se veía que meter es un buen combo ayer. Está aquí esto. Setas. Arriba. Están ahí arriba, eh. Chuta, la victoria es tuya. He tardado un segundito. Espera. Lanzazo a la cara. Eh, espera, espérate. Yo también. No, no. Que vienen. ¿Qué ha pasado? Bueno, cada uno a uno, venga. Oye, tienen vida, eh. ¿Cómo que me van a por ti los dos? Los tres. Ah, la bola se fueron a la puta. Oye, cúrate. Voy, voy, voy. Hola. Qué culo. Es que corren, eh. De repente. Es que lo que me da rabia son los ataques que hacen un recorrido injusto. Pero yo, esto es en su espalda. Cuidado. Lo pillo. Lo pillo, uno aquí. Uno menos. Va por ti. Mira, hazme caso, mi tonto. Ahora. Ahora sí bolas. Portero el ingenio. Mío, sí bolas. Ya ha ganado ocho mil. Rompetierras roto. Rompetierras. De dos manos. Imagínate tener un arma y nada rompetierras. Aquí hay un musgo sabio. Aquí detrás. El. Mío. Y por aquí arriba hay cosas. Pero no en la misión. Bueno, pero parece una zona cerrada. Así que a lo mejor hay algo interesante. Yo que me. Esperaba haber guardado los musgos sabios en el cofre. Si no, perdí los diez. No, los. Bueno, no sé. Los guardaría. No los guardaría. ¡Eh! Una trampa. No, no, no. Los diez. O sea, él la dio a lo que. Espérate que me tengo. Está bien. Me está. Nada. Toma. El problema es eso. Que como te pegan un solo golpe. ¡Eh! Una pluma. ¡Oh! Buena. Eso es lo que está ahí. Sí, pero en seguida. En cinco golpes estoy otra vez a tope. Me está. Deben saber cuánto escala más o menos. Mira, solo vendedores aquí. Ahora los vendedores venden alijos. Rollo, si tienes mucho dinero, tú lo quieres meter en alijos. Ah, sí. Es como el Sekiro ahora. Sí, es verdad. Sí. No te creas. O sea, por cada... Son los alijos de 250 y te cuestan 300. Te va a ir de 300. Hombre, claro. Pero en el Sekiro igual. Pero en el Sekiro igual. No, en el Sekiro igual. Vale. Pierdes, compras la bolsita y poder... Bueno, pero 8.000 tampoco. Sí, los hemos ganado en dos minutos. ¡Vuelvo! ¿Se ha hecho sombra? ¿Qué han salido más? Se hacen como fantasmas. Son bastante fe. ¿Aquí hay algo? ¿No estamos mirando? No, no, aquí, aquí, mira. ¡Ah, no, que me caigo! No, bueno. Espérate, que tengo aquí otro tío de estos. No me puedo dar a veces. Joder. Es por el rango del... Ay, si yo dije que me iba a poner el hacha. No, pero es que... ¿Y este qué va, el hijo de puta? O sea, se hace... Bueno, no te muevas. Espera, yo dije que me iba a poner el hacha para probarla. Es verdad. La hacha pequeñita. ¿El ha subido a tope? Sí. O sea, lo mismo que el palo. ¿Y es mejor? No, o sea, hace menos daño, pero lo de la posibilidad de crítico. Pero tiene crítico. Pues que no sé. Por tener... Por cambiar un poco. A no llevarse... Otro musgo. No lo he cogido, soy tonto. No hay nada más aquí arriba. Un señor. Pero... Bueno, no parece haber nada más. Vamos a hacer la de... Vamos a hacer a Mara. Mara... Elia. El más cercano es Elia, realmente. Vale, y luego a Mara. Sí, Elia y a Mara. Pues hay que ir a otra piedra. No, vamos caminando. No está tan lejos, en realidad. ¿Dónde estamos? Ah, vale. Estamos amacinando. Pensaba que estamos en otra zona. Vale, hay que bajar la montaña. Por aquí no te haces mucho daño. ¿Por dónde estás? He bajado, he bajado. Aquí, por ahí. Abajo. Por la ladera empinada. Ah, yo me he bajado por las escaleras. ¿Había escaleras? Más o menos. Need help. Ah, no, no se puede subir. Vale, nada, olvídate. No deja, no deja. Sí que parece haber algo allí. Te monturan una mierda. Sí, sí, espera, espera, espera. Sí que se puede hacer aquí la guarrada. Rompiendo el juego. Sí, yo creo que habrá que abrir una pluma o algo, ¿no? A ver. Oh, espera. Espera, espera, espera. Vaya, nada. Pero aquí arriba hay algo. Esto es una puerta. Espera, ahí. Ahí. No, salto más. No, no, me caigo. Dime si hay algo. Hay un objeto. Y es... Al hijo mediano. Da, da igual. No voy a... Está en 2500, no es una locura. Da, por eso. No hay puro al hijo mediano. Vale, pues, para abajo. Por aquí no te matas mucho. Si vas poco a poco. Pues yo me revento la cabeza. Que hay un objeto. Al super dragón no hemos subido, entonces. No se puede. Opa, que tengo aquí un perro. Al super dragón no se puede subir. Es verdad. Seguro que luego se despierta. Y se pone a pegarse con el Ashen. ¿Dónde estás? Cogiendo algún objeto por aquí. Ay, yo voy a coger un objeto que hay aquí. Si ves algo interesante, avisa. Nada, de momento. Uh, escudo de cuero. Míralo. ¿Dónde estás? Cabeza de flecha. No sé dónde estás. Aquí, arriba de esta especie de... Polina. Rara. Y como han subido, es toda en litra. Hay una zona. O sea, de dónde has cogido la... ¿Hay una cueva? Ah, no, es un objeto. No, no, sí que es una cueva. Sí, hay una cueva. Sí, 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 sí. A ver, un momento. Vente, vente. Y hay arañas. Espera, ahora te encuentro. Ahora te encuentro. A ver, un momento. ¿El escudo este es mejor o peor? No me salen ahora la... Ah, vale, hay info. Ahora, vale. Sí, el escudo este es mejor. Eh, espera, ¿dónde está? ¿El escudo es mejor? ¿Dónde estás? Dime tú dónde estás. ¡Oh, nos hemos separado! No estamos en el mismo mundo. ¡Hostia! ¿Cómo ha sido eso? Nos hemos alejado... Ah, nos hemos alejado mucho. Ah, nos hemos alejado demasiado. Fuck, vale. A ver. ¿Dónde estás? Mira, el camino. El camino que hace... El único camino que hay. Sí, sí, estoy en el camino. A ver, ve a la... Vale, me sales aquí. Me sales aquí. Está por aquí adelante, sí. Tengo como un... Si hubiese un arco que se ha roto y se ha caído al suelo, ya no hay arco y ahí están... En los lados hay paredes. Bueno, paredes. Unas piedras. Vale, espera. Lo veo, lo veo, lo veo. Es para allá. ¡Ontas! Creo que sé qué arco dices. Dices en el mapa, ¿no? Ya estamos, ¿no? En el mapa no lo veo. Ahí está, ahí está. ¡Hola! Ahí estás. Mira, ven. ¿Dónde está el escudo? ¿Dónde está el escudo? Llévame el escudo. Aquí, ven para acá. Es muy raro que eres la chica con el sombrero y el... Y la máscara esa. A ver, guídate. Ya ves, da miedo, en verdad. Aquí. Ah, aquí. Ahí al fondo está el escudo. O sea, es mejor que... Creo que es peor que el de vagabundo, pero es mejor que ese que llevamos ahora. Para que ese es muy bonito. Es un poco mejor, pero también gasta más vigor, al final. Ya. Bueno, yo lo voy a llevar un rato. Llévalo. No hay tanta diferencia, al final. ¿Tenemos la misión marcada? ¿O se ha ido? No. Ah, se ha ido. Creo que se ha ido. Vale, vale. Pero aquí hay una cueva. ¿Dónde estaba la cueva? Sí, sí, llévame. Ya va. ¿Estás detrás mía? Sí, estoy detrás, oye. Era donde estaban, ¿no? ¿Dónde el arco? Sí, aquí y al lado. Guay, guay. Estaba pensando que... Mira, un objeto. Espera, que no he cogido ese objeto. Que el que hemos matado, el Soma, se llama igual que el de Sokueki no Soma. Igual que el juego que se llama Soma. Ese animo que tienes que ver tan maravilloso. Sokueki no Soma, ¿no es el de Food Wars? Claro, es de la comida. O sea, llevo años diciendo, quiero ver Food Wars. Es buenísimo. Me gusta un montón. ¡Oh, arañas! Ah, eran buenos rápido. Aquí habrá alguna pluma. Ahí arriba hay un objeto. No sé cómo se sube, pero... ¡Huy va! ¡Fuck! ¡Eh, no le puedo dar! Se ha bugueado. ¡Oh, yo tampoco! ¡Ah, no! Sí, 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 sí. Aquí el mundo se ha bugueado. ¡Ay, el veneno tonto! ¿Aquí se puede? No. Aquí, aquí. Por aquí, por aquí, creo. Sigue mi luz. ¡Sigue mi luz! Yo entiendo que por aquí habrá algo. Mínimo habrá alguna pluma y a lo mejor algún objeto guay. ¿Has llevado? ¿Has estallado? ¿Has llevado un lanzazo a una...? Por aquí se puede, creo. Aquí no hay nada. ¡Eh, eh, eh! Hay que saltar. ¿Qué dices? ¡Ah, y aquí hay una pluma! Por cierto, ahí arriba. Ah, vale, vale, ya veo la pluma. Está por aquí. Es una cosa pequeña, pero. Y desde aquí se llega al otro sitio, ¿no? Sí. ¿A qué sitio? ¡Anda! ¿Y ahora? No sé. ¿No se supone que había un objeto que no podíamos coger? Sí, eso parecía. A lo mejor era esa pluma. Ah, sí. Pues sí, seguramente. ¿No? Ya no hay nada mal, ¿no? Ahí no podemos ir. No, no, no. Simplemente sería esto. Ah, pues ya está la... Ya estaría. Ay, que me he perdido. Ah, por aquí. La entrada. Lo único bueno de las escobas es que es fácil ver a tu compañero porque es la luz que se mueve. Sí. Era cuál? La de Elia, ¿no? Era Elia. Eila. Ahí es el camino para abajo. ¿Es Eila? Por lo menos en mi juego se llama Eila. Sí, no, no. Digo yo que sí. No suelo ser bueno con los nombres. Me pasé todo el libro pensando que se llamaba Peeta. Yo en mi cabeza le decía Peeta. Y yo, bueno, pues algo normal. Y luego de la de este decían Pita. Yo, perdón. Pítamela. ¿Quién es ese? ¿Quién es Hermione? No, pero lo de Hermione es porque en las pelis le llaman Hermione. Entonces te acostumbras. Dices, pues se llaman así. Fala, que hemos ido por donde uno es. Pero este es el camino más largo. Jolín. Pero que... ¿Y esa magia oscura que invocas? Los hosteados, creo. Yo tengo como veneno en algún lado. Hostia, me ha caído uno en la cabeza. ¡Uh! Pero, joder. Hay muchos vagabundos con picos. ¿Quedan más? No, aquí no. Vaya. Ah, pensé. Se podría venir por aquí. Bueno, no, no. A ver. Sí, yo creo que hay que seguir el camino por ahí. Sí, no, no. Seguro. Ahora que estamos aquí metidos. Ahora que estamos aquí metidos, sí. ¿Qué hace magia con los golpes, tío? ¡Eh! ¡No! ¡Que me ha matado! ¡Oh! ¡Espera! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! Voy, 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 voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, te veo, te veo. Paso de ti. ¡Uh! Llego, 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 llego. Aún no ha llegado el pavo. Nos da tiempo, nos da tiempo. Oye, ¿de dónde ha salido este? No sé. Venía por allí, pero ha pasado de ti. Vale. El hacha creo que consume menos que el garrote. Entonces, puedo pegar más golpes. Oye, pues puede ser. Pues hace menos daño, pero puedo hacer más. Más probabilidades de crítico. ¡Uh! ¡Musco sabio! No sé si lo has cogido. No, sí, sí, ya lo había visto yo. Mientras te estaban matando. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Es aquí. Creo que estás aquí delante, pero no estoy seguro. Aquí, aquí. Hay una especie de minepuerta. Aquí, aquí. Por ahí. Aquí atrás. Atrás, 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 atrás. Te has pasado, te has pasado. Me equivoqué. Esta, esta, esta. Hostia, ninja. Es una puerta, tampoco. Vale. No descanses en la piedra, acuérdate. No, solo se pasa a mirar, a decir. Hola, piedra. Es una hoguera bien. No hace falta... A ver. Vale, estamos ya al lado. Mola mucho lo de... ¿Qué vas a ir corriendo mientras te curan? Joder, que te quiero dar, perro tonto. Oh, creo que no le puedo dar, eh. Sí, pero es que saltan y esquivan y se ponen invulnerables. Ay, que no me queda... Objeto aquí. Ah, vale, ya lo entiendo. Las bolas no es que aumenten mi daño. Es que cada vez que tengo el número de bolas que tenga, cuando meto un golpe, le meten un bolazo. Ah. Y cada uno le hace cinco. Si tengo dos, diez. Si tengo tres, quince. Ostras. Al final son treinta de años más por golpe. Sí, sí. No me voy aquí. Vale. Es aquí. Aquí es, aquí es. Literalmente este tío de aquí. Cuento, que tengo aquí un vagabundo. Vale, ya estoy. Está aquí un pirata desgastado. ¡Es que un pirata! Vale, sí, hay que continuar un poco el camino. Está ahí arriba. A ver. Este es un nuevo personaje. Sí. Ahora hay que volver. Ahora hay que volver. Vamos a hacer este. Este de aquí, este señor. Sí, sí, claro. Y luego vendrá la base. La tenemos marcada. Es como aquí delante. Es como aquí, en el alijo. Aquí está el alijo. Pero cómo... ¿Está tan cerca? ¿Cómo se pasa por ahí? Ah, vale, pero aquí. ¿No? ¿Cómo se pasa por aquí? ¿Estás aquí detrás? A ver... Ya, pero que como... Bueno, el camino principal. No, pero el camino llega hasta esta pedazo de piedra. Por aquí, por aquí detrás. Creo. No, a lo mejor no, pero... Es que hay como un pedazo de piedra. Hay como una pedazo de piedra, ¿no? ¿No es por ahí? Aquí no hay nada. Hay mar. Pero que aquí hay una pedazo de piedra que no podemos sortear. A ver... Sí, sí. Por el camino tampoco es. A ver en la misión. Subiendo por la colina y cruzando el campo de caza de corpse. Probablemente encuentres al ladrón. Hay que subir la colina. ¿Qué colina es esta, supongo? Pero que aquí hay un pedazo de pedrón que no se puede pasar. Ah, vale. No, 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 no. Resbalas. No, y tampoco por aquí. No, 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 no. Esto es un... Esto es un pedrón. Aquí no se puede pasar. A lo mejor hay que subir la montaña. Ir por arriba. ¿Por aquí? Puede ser. Sí, sí, sí. Pero no sé yo. ¿Cómo? ¿Subir qué montaña? El pavo dice que subamos la colina. Y pasemos un campo de caza de corpse. Pero no podemos subir la montaña esa grande. Mira, vuelve a la piedra. Vuelve a la piedra. No creo que no es por aquí, pero por probar. ¡Oh, madre de Dios! A la piedra. Sí, estoy al lado de la piedra. Dices ir por la derecha. Sí, por aquí hay camino. Y me he slido un pavo que me ha dejado tibio. Cuidado, un suicida... Oh, fuck. Vale. A ver. Sí, puede ser. Hombre, si no, no me lo explico. Por aquí hay camino. Porque hay una piedra gigante bloqueando. Eh, espera, que este me ha dado algo y no lo he cogido. Ya voy. Hay dos caminos. ¿Por aquí o por allí? Pero por aquí no se puede. ¿No hay nada? Ah. No, aquí no... No se puede saltar. Por acá se puede subir. Se puede subir, muchacho. Y viene otro tío de las altas. Jolín, pues que mal... Que mal indicado está esto, tú. ¿A que sí? Parece ya la autopista. Uh, qué miedo el día que llega una autopista yo. Qué miedo el día que empiezo a sacarme el carnet de una puta vez. Arturo está ahora en el teórico. Yo me quería meter ahora, pero... Como esta semana por las tardes estoy haciendo esa mierda... Dije, la semana que viene ya este ritmo... Me va a ir de las manos. Aquí no hay nada más, ¿eh? Hostia. Sí, un viejo. Aquí hay un... Un vestigio y... O sea, no sé. Un este y nada más. Espere. Espera, ¿no? No, sí, 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 sí que tiene que ser. Por ahí, ¿no? Por ahí no hay un camino. ¿Por dónde? Por aquí no hay... No sé. No hay nada. ¿Nada? ¿Dónde estamos? Estamos por en... Hay que subir a este arrio. Ya, ya, pero que no, que no. Esto no... Au. Esto no tiene nada. What? ¿Aquí? ¿Estos son escaleras? A ver. No. Oh, sí, sí, sí. Mira. Por aquí. O sea, a lo mejor, pero... Ah, no, 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 no. Calla, calla. Este es el objeto y ya está. No creo que sea así. Vaya. Te has reventado. ¿Dónde quedamos? Peligro al volante, dice Josema. Eh, no, tú sigue intentando pasar. Vale. Tú, tú sigue intentando pasar. Yo estoy... El señor dice... Subiendo la colina y cruzando el campo de caza de los Kors, encuentras al ladrón que se lleva mis herramientas, probablemente. Subiendo la colina, ya, pero es que una colina es un concepto muy ambiguo. Sí, que sí. Lo voy a googlear. ¡Jajala! Qué guarro. Vale, soy un guarro, chaval. Vale. Yo llego ya a la colina. Eh... Ashen... Flokir. Flokir. Pues, line. Es que en realidad es cualquier misión que tengamos que ir hacia esa zona, hace falta esto, eh. Cualquier misión de esta zona hace falta eso. A ver qué pillen mis almas. Eh... Pero estarán ahí arriba, ¿no? O estarán abajo. Oye, me... ¿A ti te persiguen como moscas? Yo tiene que ser por lo de la cabeza del bicho este, porque estoy como apestado. A lo mejor si hacemos otra quest, viene alguien aquí y nos la abre, igual que abrimos la otra ronda. ¡Oh! Pero qué otra coven nos queda. Si las siguientes ya nos indican... Aquí está la misión del Flokir Stalkit, a ver que lo va a hacer este pavo. Adelante. Es que las misiones ya nos indican ir hacia atrás. Tiene la corey que si se saca el carnet, que se lo saquen antes de julio, que le quedan 10 a 1 centímetros. Pero que en julio cambian toda la normativa y va a salir todo el mundo perdidísimo. No, eso se ha cancelado. ¡Josema, eso se ha cancelado! O sea, que lo iban a cambiar en junio, pero lo van a alargar. Bueno. Vale, calma. ¿Dónde estás? Eh, no, eh, donde el piedro. ¿En la puerta o...? Sí. A mí, así te estoy viendo. Vale, vale, vale. Sí, que sí, que sí, que te veo, que te veo. ¿Has bajado por aquí o te has...? No. Te hubiesen matado. ¡Ah! Vale, ya está. Escucha. Ya sé por qué no podemos. Misión principal, vale. Eh, Silaren te dijo que cuando conseguíamos el mortero del ingenio, nos enseñará para viajar por los caminos de sombras. Necesitamos eso. Vale, hueso regreso. Hay que entregar las misiones de casa. Vale. Básicamente. Lástima. Pues eso es un hueso regreso y ya está. Dice Joséma, toma. Dice Joséma. Buah. A ver, ¿quién era la mujer? Silaren. Ah, y Elia. Tenemos a los dos. Ah, claro, es verdad. Elia estaba aquí. A ver. Es la chica grande, muy grande. Ya, sí, pero Elia también entrega Selaya, que estás. Sí, sí, voy a entregar todo lo que haya por aquí. ¡Hola! Oh, esta tía. Eh, ¿qué está haciendo cosas ahora? De vida chupasangres. Ah. De vida chupasangres, salud, penetración de consumible, te cura completamente con el tiempo. Pusas otro sistema curativo, sufres daños. Hostia. Yo quiero el espíritu de la tormenta. El espíritu de la tormenta, sube el daño un montón, resistencia al daño. Ya, pero yo no tengo hojas de fuego de esas, las he ido tirando. No, pero los vendedores venden. Te vas al vendedor a cualquiera de los 20 millones. Es verdad, es verdad, es verdad. Voy a comprarme unas setitas. Pero venden, hay que vendedores aquí. Ah, vale, es verdad, aquí hay. ¿Cómo está el juego? Es un Dark Souls. Así que, muy bien. ¿Quién habla? Josema. Hostia, para comprarte setas, tienes que comprar zapotes. Con los zapotes te compras las algas de fuego y con las algas te compras setas. ¿En serio? Oye, ahora no me quedan algas de fuego. Espérate, que tengo que comprar más zapotes para comprarme más algas. ¿En serio? ¿Esto es canon? Por la set, te voy a comprar algas de fuego. Vale, ahora sí que tiene sentido. A mí me gusta eso. Yo quiero ser un berserker y meter muchos golpes. Ah, me faltan algas. Voy a comprar más. Qué sistema más chungo de todo. Te las pondrían... Es que te las venden todas. Que en vez de valer 150 y uno de esos, vales en 300. Que me da pereza. Ya, ya. Vale. Vale, las bebidas van a... Me he puesto cuatro bebidas de estas. Me cago en la leche. Me hacen falta como 40 de ceniza para tener el... El estus al máximo. ¿Cuánto? Como un saco pequeñito. Me ha tomado un vagabundo. A ver... Voy a hacer espíritus de la tormenta. Ah, mira. Es la segunda poción. Bueno. Tiene buena pinta. Es como... Subir daño. Sí, sí. Vale. Cuando diga yo esto ya. Un momento. Que tengo... Me falta una misión por entregar. ¿Yo las tengo ya? Sí. Sí, me puedo mejorar el estus a dope. Sí, si la arena es... Si la arena es allí... Sí, si la arena es el... O sea, sí. Ahora... Uh, Elias en otra zona. ¿Puedes comprar musgos sabios? Ah, ¿puedes comprar musgos sabios? Buah, se acabó. Ya nos hemos pasado. Todo a tope. Pero musgos sabios que ya era como la mejora de mierda, ¿sabes? Lo siguiente es la siguiente. La ramita. Nos dieron una rama. ¿Sabes? Sí, verdad. Voy a usar un alijo grande. Uh. La rompetierras tiene buena pinta. Ay, que me faltan... Ah, pero es peor. Vale, da igual. Aún no la tengo a tope, el calabacino carmesí. A mí me queda una mejora, creo. O sea, tengo ocho calabacinos. Pero de tal. Los musgos sabios ahora valen... Eh... De repente, de repente, sí. Una actualización de parche. Bueno, vamos al... Espera, que voy al cofre y... Tengo mucha mierda. ¿A cuál vamos? A la última. No, el escudo este. Nada da igual. Sí, a la última de todas. A susurros. A susurros. Hay que hablar susurrando en esta zona. Vale. Voy a susurros. Si he llegado a las sombras en silencio en un susurro de abejas que sonaba. Un segundo. O sea, siempre sentiré el sentimiento. Toma. A ver que el... El musé de la hecha. Me gusta más, la verdad. Toma ese giro. A ver. ¿Dónde está? Ha aparecido, pero no. O sea, ha aparecido Corei, pero no. Hemos seguido un momento. Ya. Ya estoy. Has aparecido, pero... Has aparecido, pero no. ¿Dónde estás? Aquí. Ah, vale. Estabas como dentro de la piedra. A ver, ¿quién tiene una puerta aquí? Google, que no te ha encendido, tonto. Hostia. Ah, vale, que está ahí arriba. Hijos de Cisna desbloqueado. Hola. Mira esto. ¿Qué pasa? Espera, que fallo. Adiós. ¿What? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se hace? Me tienes que meter un lanzazo. ¿A quién? ¿A ella? No, a las piedras estas de los budistas. ¡Ah! Hay muchas cosas. La cosa en la que no podíamos llegar, habría que meterle un lanzazo. Hostia, pero es como lo has sabido. Porque la baba ha dicho a través de una lanza. A un monje. Ostras. Pero esto es muy guapo. Nos vamos a quedar sin lanza, eso sí. Yo me compro 99. Eh, una cosa. ¿Te acuerdas? Mira hacia... No, hombre, a ver, Core. Me acuerdo de 20.000 zonas donde si ahora que tenemos los monjes podemos llegar, pero... ¡Buf! ¡Ah, el dragón! Solo eso y no. Vamos, que ya sé cómo... Creo que se puede subir hasta arriba con los monjes. Hasta el dragón. Que está ahí detrás, ahí detrás. Buah. El problema es que fallo la mitad de los tiros. Que llevo 60 lanzas solo, eh. No pasa nada, no pasa nada. Tiene una pestaña con guía del juego fijo. Ah, Core. Y dice que sí, que... Que digo, ¿cómo has sabido lo del corazón? Y dice, tiene una... Dice, Josema, tiene una pestaña con la guía del juego seguro. No, que no, que le ha dicho la pava. Josema, tonto. Yo, pero pensaba que era una metáfora. O sea, dice, atraviesa la lanza de... Atraviesa el corazón de un monje con una lanza. Y entonces llegarás a la... oscuro y yo, madre mía, cosa más profunda. Y entonces se cae ya yo. Perdón. Pues a mí me ha dicho eso y me ha dicho pues le voy a meter un lanzazo. Qué profundo el... Qué guapo el lore del Sekiro. Ostras, pero imagínate volver para atrás a todos los monjes que hay. No, no, no. Solo... Es que abajo, aquí, abajo donde el puerto... No sé si lo recuerdas, pero había una... como... Me maté. Guau, te espero aquí arriba. Ha sido súper ridículo, la verdad. Me iba a agarrar la escalera, pero en lugar de eso he saltado. Buenísima. Ay, Dios santo. Dame... Enje de la matriarca, chaval, que está aquí el dragón. ¡Ah, que el dragón es malo! ¿Perdón? ¿Es un boss? Es como lo de Dark Souls, el dragón del Dark Souls 1. Ah, echa fuego. Tengo que llegar corriendo de piedra en piedra. Hostia. Hostia. Vale. Esto va a ser horrible. Pero si estás tú con eso, cuando llegue yo no nos vamos a conectar. ¿O sí? No lo sé. Bueno, ahora lo veremos. Yo por si acaso voy a ir. Pero no tiene vida, es como lo de Dark Souls, el dragón... Bueno, sí que tiene, pero supongo. El dragón del puente. El que... 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 En realidad es un Wyvern, eso. ¿Qué en verdad es un Wyvern ese? Y los de... ¡No, no, no, no! Vale, 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 vale. Se mata. Y los de... Las cosas estas. Y los de los otros también son Wyverns. Yo no estoy... ¿Es un Wyvern exactamente? Dragón... Dos patas. O sea, dos patas y alas. No, perdón. Dragón, cuatro patas y alas. Wyvern... Eh... Dos patas y alas. Y Wyvern es otra criatura. No es un dragón. Es horrible, tío. ¿No puedo subir? ¡Un objeto! ¡Un musgo sabio! ¡Ah! Quiero salir de aquí. Espera. Si llegas hasta él hay un musgo sabio. Después de jugarte la vida. ¿Solo? No sé si hay algo más. Ahora lo veremos. ¿Algo habrá? Hombre, confío. En que haya algo. Sí, puedo seguir llegando a él. Puedo llegar hasta él, literalmente. ¿Le puedo meter un lazazo? O sea, me puedo hacerse a mi amigo. Sí. O me mata de un golpe. Como en... Como en el... Como en el... Dark Souls 3. Es que hay una misión aquí. Espera. ¡Ah! Es que tengo como muchos enemigos. Hay una misión. ¡Uh! Me muero. Me he muerto otra vez. Bueno. Es que... Pacto del guardián. Me ha dado una cosa. ¡Jolín, Corei! Lo siento. Sabes que no es nada importante. Ya, pero es que hay como 20.000 enemigos. Y yo no puedo subir ya. ¿Pero dónde están los enemigos? Pues cuando hemos subido creo que nos hemos ido matando poco a poco. Pues yo... No podía yo solo. Así que me han tirado otra vez. Pero aquí hay enemigos en esta zona. Corei. Ascendiendo, sí. Hasta el drag... Es que todavía el dragón no me ha tirado fuego. Hasta arriba del dragón había como un montón de enemigos. ¡Jolín! Mierda. Bueno. Me espero abajo. Me he rayado. Ah, pero tengo que todo... Pero yo quiero subir ahora. Sí, sí, sí. Subete que te dan una cosa. Que te dan una runa toda guapa. Pero me van a volver a tirar. Ahora no tengo... He perdido también como... 17.000 almas. Que me van a tirar. ¿Dónde está? ¿Dónde? Y ahora yo no sé dónde coño estoy. A ver, es verdad. Sí que hay enemigos. No lo recordaba. Soy como un montón. ¿Estás bajando? Por el camino. Estoy... Sí, a ver si te puedo ayudar. Estoy ahí para atrás. Espera aquí. Me estoy matando a un tío. Me va a matar. Me han matado a mí también. Tranquilo. Voy a hacer el capullo. No, me lo puedo creer. Pero, pero, pero... ¿Qué mierda? Que la escalera no funciona. Que le doy a la escalera y se tira. Se ha vuelto a tirar. O sea, se ha tirado él solo. Estoy en la escalera mientras camino y como no me paro, pararme, pararme, pararme y no le doy a... Salta y se tira. Estás muerto, ¿no? Sí, ya me acabo de morir. Acabo de morir. Vale, estoy en la piedra. Esto ha sido un desastre, ¿eh? Y todo... ¿Y qué hora que tenemos las lanzas? ¿Cómo se ha ido? Porque no hacían falta... ¿Se podía ir en cualquier momento? No hacían falta las lanzas. No sé por qué. Ya, eso estoy yo pensando. Porque nunca la... Pero no sabíamos ir. Pero de repente lo he visto. Pero... Porque nunca habíamos ido a ese camino. ¿Estás en la piedra? Sí. ¿Y tú? Le estoy dando a... Arriba. Ahí está. Ahí está. Hola. Por favor, que no llegue hasta el dragón. No me quiero caer. He perdido 5.000 almas de risas. Ahora voy a ir con muchísimo cuidado. Ya, yo sí que lo he visto. Pero es que como hay que ir desde ahí. Adiós. Ahora cuidado porque están estos dos aquí. Quédate que lo lanzo. ¡Uy, va! Perdón, perdón, perdón. Voy, voy, voy. Los pido por detrás. Ah, no. Lleva por mí. ¡Nani! Vale, uno menos. Tienen dos más. Creo que sí que vivo. Pero esos tienen muy poca vida. Sí, un vuelve. ¡Ay, que me he quedado lanchado! ¿No? ¿Mueves? Sí, me he quedado. Ya estoy. No corras cuando vayas a la escalera. Es que... Yo qué sé. Veo una escalera, pero aquí está el objeto. Mira, ven. ¿Quién nos está pegando? ¡Ah, que abajo hay un pavo! ¿Tonto? ¿Dónde a mí? Mira, nos han echado aquí. Nos están cerrando con su escudito de madera de mierda, ¿eh? Ahora voy poco a poco. Un poco sorreo, eso. Ya ves cuando llegas a esa escalera y te vuelves a caer. Pero es que no lo entiendo. O sea, te pones de... Vale, tienes que quedarte completamente inmóvil delante de la escalera. Ya estoy completamente inmóvil. Es que además saltas hacia adelante, ¿no? Ya, es que yo venía y mientras caminaba como muy despacito, le daba el botón y hacía como... Y se caía y se saldaba. Este, qué bueno. ¡Uy! Mira, ¿ves? Eso, tal cual eso, pero te caes. Es que la otra escalera está al borde de la misma. Pero ahora el dragón va a disparar. Sí. Sígueme. Sígueme. Por aquí, para. Se puede ir por arriba. Enje de la matriarca. ¿Ves? Enje de la matriarca. ¡Corre! ¡Oh! Me la comí. Por este lado no. Por el otro. Por el otro. ¿Ves? No. Sí, por aquí. Cuidado que sigue disparando. ¿Te ha dado? Sí, pero no te mata. Oh, no me lo creo. Se acabó. Yo paso de volver al dragón. Yo paso. Se le den al dragón. Que le den a todo. Se acabó. Se acabó este. Se acabó. Paso de subir hasta ahí arriba. Que le den. No sé qué runa había, pero no me interesa. No me interesa esa runa. Vale. Tiro el hueso de regreso y viajo desde casa hasta la última hoguera. Le pueden dar por culo a la runa. Le pueden dar por culo a las armas que hay arriba. Le pueden dar por culo al dragón. Le pueden dar por culo a todo. Yo paso de subir ahí arriba. No subo. Voy a mirar la runa. Así vale la pena. Creo que el mando se me ha bugueado. Ya no quiero. ¿Por qué? Me he ido con el hueso de regreso. Cuando está. Ya está. Cuando estaba tirando fuego y se ha quedado vibrando de infinito. Bueno, te espero en la piedra. La casa cae es más grande. Ahora es la mejor runa. La runa es literalmente... Matas a todos de un golpe, eres inmortal. ¿Puedes seguir en reliquias? ¡Factor guardaño! ¡Robo de vida! ¡Me cago en la leche! Me la voy a poner. ¡Joli! Son 10 mil ladrones. ¿Robo de vida? Lo estaba pensando. Digo, ojalá un robo de vida. Mejor que las bolas. Las bolas molan, pero el robo de vida es robo de vida. Pero ya está como súper bien. Ay, no tengo... No tengo almas. Otra oportunidad, viejo. Se me ha dado otra oportunidad. Es que no quiero morir más veces. Bueno, va. Voy para... ¡Va, síntalo! Venga, va. Voy para León. Voy para... Me van a matar porque ahora voy solo. Último intento, ¿eh? Si me caigo se acabó. Es el Dark Souls de los juegos de plataformas. No tengo almas. No tienes alma, monstruo. Además que paso corriendo, ¿eh? Yo paso a matar a toda la gente. Yo me voy a dar a la... ¿En qué hogar había que estar? En susurros, ¿no? En susurros, en susurros. Venga, venga, venga. A ver, primera escalera. Estoy para arriba. Estoy subiendo. Que baje Corea y ayudar porque... Porque caerás. A ver, si baja Corea y no... Si me caigo, me caigo. No necesito a nadie que me agarre en el suelo. Es que no te puedo resucitar ni nada, entonces. No, sí, ya, ya. ¡Eh! Que no pasa nada. Si me ha matado el dragón, no subo y ya está. Pero lo voy a intentar. Es que te ha matado... Te ha matado tú saltando otra vez. Pero es que... Era tan frenético. Había que correr tanto. Sí, sí. Pero si saltes para adelante, ¿no? Para ir a llegar. Vale. Estoy donde he muerto. Estoy donde mis almas. Vale, que voy. Lo mejor es que no había ni que saltar. Donde me caí no había ni que saltar. ¡Ya estoy! ¿No? ¿En el dragón o dónde? Al lado. Pero no sé cómo llega hasta él. Sigue, sigue habiendo camino. Ah, vale. Ahí como para abajo, ¿no? Vale. Sí, camino y para abajo. Tienes que llegar hasta literalmente en sus piernas. Sí, yo creo que ya estoy. Ya estoy ahí. Lo verás porque hay un señor. Te dice... Muy bien, toma un premio. Sí, es verdad. Aquí hay un señor. Hola, señor. ¿Sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí? Yo no sé dónde estaba mis almas. Pacto del guardián. Fabricación de bloqueada. Roba de vida. Si sigues pa'lante hay una forma de bajar. Ah, sí. Bueno, no tengo tantas almas, así que realmente... Ahora corta los testículos y cometelos, dice Josema. Cómo venganza. Eh, sí que se nota el crítico de las hachas, por cierto. ¿Sí? Bien. Eso es bueno. ¿Cómo bajo yo de aquí ahora? Ah, vale. Oye, me he ido al puerto. Llego ya, llego ya, llego ya. Tú sigue, llego ya, llego ya. Estoy en el puerto. Es que aquí había cosas para lanzar lanzas. ¿Pero en el puerto dónde? ¿Qué es el puerto? Eh... Espera. ¿El puerto, pero del principio del juego? No. Eh... ¿Susurros? Susurros. Hacia abajo de agua. Vale, vale, vale. Esa zona. Un momento, llego a susurros. Ahí, ahí... Vale, hacia abajo de agua. Buenas noches, Brian. ¿Cómo estamos? ¿Se va a dormir? No, pero dice buenas noches con el chat. El puerto, vale. Vale. Vale, y ahora no sé cómo salir de aquí. O sea, creo que sé dónde estás, porque hay como un... Un cura de estos. Son como bloques de piedra, por ahí en medio. Pues aquí estuve estudiando. Yo aquí, pasándolo mal con un dragón. Pero, ¿cómo que...? ¡Ah, vale! Dices para allá. ¿Pero hay algo? Sí. Sí, hay objetos. Lo que pasa es que hay que acertar a los monjes. Pero has llegado ya. O sea, ¿estás allí? Intentándolo. O sea, voy a ponerme lanzas de mierda. Sí, sí, hombre. No te pongas las buenas. A ver, tengo 12 de mierda. A ver, es que, claro, de las buenas no he hecho ninguna. No sabía que las íbamos a necesitar para algo obligatorio del juego. Vale, ya sé cómo se salen aquí. Claro, es que además a veces ni llegas. Sí, sí, yo gasto como un montón a lo tonto. ¡Jolín! ¡Hola! Me ha salido un tío del cielo. Esto es un problema, ¿eh? Vale, por aquí. ¡Pero que no le doy! Esto es jodido a veces, ¿eh? ¿En cuál estás? ¿En el primero? Se le puede dar, pero a veces fallas. No sé, yo creo que la lanza le da, pero... Yo creo que la lanza le da, pero no... No ocurre nada. Ahora. ¡Madre de Dios! ¡Eh, Raid Sabia! Raid Sabia, cógete las cosas que son rentables. Vale, creo que sé dónde estás, pero madre mía. Esto es como Fer Lamar. No, si estoy haciendo todos. ¿Todas las piedras que hay por la zona? Vamos a hacernoslas ya. Pero es que había una. Creo que es donde estaba ahora. Que había una piedra en medio del mar. Intentamos saltar un montón de veces y no podía. ¡Ah, sí, es verdad! Tenía un monje. Había un monje. Sí, sí, sí. Lo quiero. Yo quiero esa. ¡Bú! Pero eso estaba... Hacia la izquierda o así. ¡Puma! ¡Ponte el arma, gilipollas! Si eres un normal. ¿Es que hay algo? ¡Oh! Se renta la key, Raid Sabia. Por cierto, de la primera zona no puede salir lanzando lanzas. No hace importante. O al menos yo no he llegado. ¿Qué? Que de la primera zona en la que... ¡No, no, 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 no! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que ha ido al agua. Esto es Minecraft Park. Se me han acabado las lanzas. Y he dado a R2 y he hecho un golpe fuerte con el hacha pequeñita que es... ¡Nya! Y tirarse pa'lante. Koei, no quiero hacer esto. Quiero hacer misiones. Vale, ya estoy en el bloque. Déjame lanzar aquí el lanzo. Y te digo que hay... Este juego ya no es divertido. Luego no sé cómo se sale de aquí, pero... He llegado, he llegado. A ver qué había en este sitio. No me gusta este juego. Al hijo grande de escoria. Bueno, no es pa' tanto. A ver. ¿Cómo que no? O sea, está muy bien, la verdad. Pero jolín. Sí, sí, pero que era algo que teníamos media hora mirado a lo... ¡Ay, que habrá aquí! Casi me caigo el agua yo también. Me has perdido con un montón de lanzas. Pues usa un hueso regreso y ven ya. Vale, voy. Vale, me falta un monje. Le meto un lanzazo y voy. ¡Me cago en la puta! Es que a veces les das, pero no les das. ¡Ay! ¿Te quieres dar, tonto? ¿Puedo levear mi personaje en el Dying Light o me espero a jugarlo todos juntos? A ver. Esta tarde, ¿y si eso jugamos, Brian? No lo sé. ¿A cuántos cuentas jugando? Ahora mismo a tres. A este, a Minecraft y a Dying Light. Por mi cuenta tengo tres más, pero no estoy jugando ahora nada. Vale. ¿Dónde tengo que ir? A susurros. A susurros. A susurros. No, hombre, no. Hay que liberar en el bio a callar puta. Ay, se sacude el dragón. ¿Podrías decirle a tu madre que es una pedazo de hija de puta? ¿Perdón? No, a ti no, perdón. Le digo al dragón. Jolín. No, Corea, a ti no. No, por favor. Le está hablando al dragón. De alguna manera me tengo que entretener. Vale, ya voy, ya voy. Jo, pobre... No, si tu madre es una santa. A ver, tiene sus cositas, pero bueno, una santa. Es que no sé qué estaba pasando. Ay, el Skull. Hoy tengo que despedir nuestra estática de gravitación. Madre mía, es que no me creo. O sea, tú, una persona que lleva como de vacaciones dos semanas y una persona que no... Que estudiar es... No hace nada nunca o tal. Y de pronto es como, bueno, hoy me toca estudiar. O sea, que me toca estudiar. Y yo, madre mía, ¿qué está pasando? Ay, me digo estudiar que mirarme un poco la fórmula. Ya, ya, ya. Y luego, como los ejercicios están... José María sube ejercicios, resueltos de examen. Yo mido primero lo que hay que hacer por si acaso para no liarla. Ahora, vámonos, va. Le digo, vale, pues esto es así. ¿Is this el veranito? El caso es que también voy a darle clases el fin de semana. ¿Me voy a sacar un pastón? Sí, sí. Ojalá todo el verano. ¿Dos horas al día? Ya, la verdad es que a mí como ya no me han pedido para nada y lo del ajedrez ya me han despedido, no... Ah, es el curso que viene tener más ajedrez, ¿no? No creo, porque el horario no es todo de tardes. Hostia, verdad. Bueno, si me cogen... Bueno, a ver, es que si hay horario para chavales que me permitan... Pero piensa que el horario... Los abuelos pueden ir por la mañana muchas veces y no hacen nada. No, no, los abuelos no pueden ir por la mañana. O sea, el horario no lo van a cambiar. Oye, ¿dónde se va ahora? Ábrele ahí. Hay que ir hasta China, ¿eh? Ya, 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 ya. Hay que hacer esto todo el rato, jolín. Hay muchísimas lanzas. Espera un momento, a ver si hay alguna misión... Espera, 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 espera. Es que hay una misión a mitad. Sí, pero... La de Flokir. Ay, sí, ya se puede bajar. Total. Si esto es para ir para arriba, a ver, por abajo. Aquí vale. Ah, vale, Flokir está aquí, como concepto. Está en esta zona. Aquí abajo se... Oye, ¿dónde estás? Estaba justo en el otro lado. ¡Oh, oh, oh! Super cangrejo. Sí. ¿Estás en el cangrejo? Sí, hay como un super cangrejo. Ahí está, abajo, abajo, abajo. ¡Oh, caí dos! ¡Uh! Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, mi niño. Estoy fallado. Miren los dos a por mí. No, hay uno a por mí. Buah, me ha metido una hostia. Es que tengo mucha vida. ¡Ruedas, flotan! Madre, estoy regenerándole estos. Hermana. Hermana, la... Camina. ¡Joder! Que me ha explotado el otro. Que yo estaba pendiente del mío. A ver, matamos a los dos. ¡Joder! Estaba... Muérete. Aquí hay algo. Aparte de muchas... ¡Oh! Sí, hay como un... ¡Un martillo enorme! Hay como un super martillazo. Sí, sí. ¡Rapmol, que suena a millolir! Vale. Herramienta de floker, ya está. Este a su cosa hay que... ¡Eh, que está tochísimo, eh! A ver... Que empieza con 139. A nivel 1. A ver, pero está en... Ah, pero está en forjado, puede ser. Está en forjado. Ah, sí, está en forjado. O sea, le faltan como un nivel más para estar en imbuido en ceniza. A ver, la base es 169. ¡Hombre! La base es 169 y mi imbuido en ceniza es... No, espera. La base es 139. La base es 139 y mi hacha es 169. O sea, que creo que sí que va a ser el mejor. A lo mejor un poco. A ver. A ver, ¿cuál es el golpe? Es el mismo... ¡Vámonos! No, es el mismo mudset que el hacha, eh. El mismo. Literalmente el mismo del hacha. Pero es un martillo muy mono. A ver, el hacha lo que mola es que hace críticos. Y ahora por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Voy a poner el hacha y luego lo... ¿No hay nada más? No. Voy a poner el hacha y luego lo mejoraré. Es que ahora no tengo dinero. ¡No, no, no, no! Me caigo. No te mates. Tengo como mucha propensión a la gravedad, eh. Sí, sí, sí. Te gusta mucho el suelo. Uy, aquí hay que hacer un salto largo esto. Esto me va a matar. He llegado. El que se cae normalmente soy yo. No sé qué te pasa hoy. No, no sé. ¿Le puedo meter al tío del escudo? ¿Le puedo meter un lanzazo en la cabeza? Le ha pasado por encima. Se ha cubierto. A los pies, ahora a los pies. ¡Me he hecho un parry! Eh, la bola y la bola lo matarán. Ya cómo van. Ah, cómo molan las bolicas. Te estás cubriendo completamente, eh. Hala, se acabó. Aquí. ¡No! No ruedas, no ruedas. Aquí hay un monje de estos tibetanos. No, pero que lo... Bueno, pero también lo hay aquí. En el suelo hay más cosas en esta zona, eh. O sea, hay hidrante. Es que se me da como muy mal apuntar con... Sí, a mí también. Es como que la precisión con el mando es bastante mala. Que terminas de mover el joystick y se mueve un poquito más. ¡Hola! Aquí abajo. Cuidado. Ya, no. Esto es un problema. Es que como le de por rodar, me tira hasta el suelo. ¿Qué hay? Nada. Bueno, hemos gastado nueve lanzas para llegar aquí y conseguir nueve lanzas más. ¿Y aquí el objeto de allí? ¿Cuál? Hay muchos sitios. Mira, vamos primero... Allí delante hay un objeto. Mírame. Y luego saltamos y hay que llegar a ese otra vez desde arriba. ¿Aquí hay algo guay? En el suelo hay objetos. Ojo. No, pero desde el suelo... ¿Dónde vas ahora? Vale. Arriba. Aquí hay otro objeto. Soltando hasta allí. Esto es parkour extremo, eh. Ahí no llego. Madre mía. No, hay que subirse a la piedra. ¿Cómo cuando subimos a la piedra? Aprende Sekiro. Eh, pero que hay ganchos, loco. ¿Cómo? Ah, pero a la piedra de un salto, ¿no? No, espera. No, no, no. No digo... Hay que subir a esta piedra. A esa. A la que lanzo. ¿A cuál? A la gorda. Al pedrón lo grande. Este, el más grande de todo. Ahí no se puede. Ahí no se puede subir. ¿Y cómo llegamos ahí? Desde aquí. Desde esta de aquí y desde esa de ahí. Yo creo... ¿Qué? Corei. Está muy lejos. Escucha, yo creo que desde aquí... Llegamos a la que tenemos justo delante. Justo a la espalda del monje. Y desde ahí a la otra, ¿eh? Y desde ahí a la negra, ¿no? Es que para llegar a la espalda del monje nos metemos en esta. Directamente. Pero no vas a llegar desde ahí, ¿no? Desde ni... No llegamos desde ninguna, ¿eh? Está muy lejos. Y el otro está más alto. A ver, la perspectiva no suele fallar, así que... ¡Oh! Se llega. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Ahí llegas? Sí. ¡Oh! Se llega. Voy, 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 voy. ¡Madre mía! No, no, no vengas, no vengas, no vengas. Lanza... O sea, nueve lanzas desgastadas y un musgo sabio. ¡Eh, quiero el musgo! Pero da igual. Es literalmente lo que hemos gastado para llegar hasta aquí. Bueno, yo estoy gastando las lanzas tontas. Ya es que no me quedan. Ahí hay otro objeto. Yo quiero bajar a por ese objeto. Antes había un martillazo. Ah, el de abajo, el del cangrejo. ¡Jolín! Bueno, escucha. Primero, primero aquí. Mira, ven aquí. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Primero aquí. Venimos aquí. Saltas un montón. Ahora aquí. ¡No, me caí! Ah, no, 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 no me cayó, no me cayó. Vienes aquí. Pillamos este. Es verdad. Tabla de los archivos. Artefacto añadido. ¡Ojo! Esto es importante. A lo mejor esto es para luego. Es un artefacto. Sí, quizás algo de historia. Vamos a por el cangrejo, ¿eh? Pero a muerte. Yo le voy a hacer un placaje en toda la cabeza. Ha sido como un poco cutre, ¿no? Sí, sí, me he quedado media hora en el aire. Encima es tu cabeza. ¡Que hay otro! Vale, yo le pego al otro. Ah, no, no le pego, no le pego. Vale, por ti estás solo. ¡Fuera! Vale, uno menos. ¡Ah, qué bueno! ¿Sabes qué son esas moscas y tal? ¿Qué? Lo de tener un golpe gratis. De vez en cuando hay un golpe que no me hace daño. O sea, por tiempos transcurridos sin que me golpeen, se me carga y entonces cuando me da el primer golpe lo anulo. Busco sabio. ¡Bah! No me da nada. Me acuerdo al principio como era, como... ¡Eh, un musgo sabio! ¡Qué guapo, tío! El primer musgo sabio estaba como súper escondido. Dijimos, madre mía, pero que me vamos a mejorar el arma. Sí, sí, pensándote, ¿me gasto un musgo sabio o no me lo gasto? Y si luego hay otro mejor. ¿Esto dónde es? ¿Dónde estamos yendo? No tengo ni idea. Buscar objetos. Estamos de excursión. Se me han olvidado las misiones y todo. Otro musgo sabio. A ver, es que podemos... La que hay que hacer es la de Silaren. La más cercana es la de Silaren. Pero estaba como más pa'lante. Ahí tienes un musgo sabio. Y aquí es como algo. Si no me ahogo, no me ahogo. Una cueva, creo. ¿Sí? No sé si es una cueva o es un camino. ¿Has llegado a nadar? Salta, sí. No, salta. Salta un poco y lo demás no. ¡Arañas! Voy, 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 voy. No llego, no llego, no llego. Es que es una puta. Es que te... Quisiera más horrible, tío. Te has metido demasiado al profundo. No te metas... Si no saben nadar, no te metas palo hondo, Ramón. El lore de Ramón. Musgo sabio. ¡Ey! Un esqueleto... Hay esqueletos de estos feos tontos. Ah, vale. De los... De los que se levantan y despegan. Otro... Hay como tres musgos sabios o dos en esta cueva, ¿no? Ahí. ¿Qué significa, Hugo? Restos silenciados. Restos silenciados. Hay un objeto. ¿Será una misión? Raíz sabia. Mira. ¿Ya está? Sí. Eso para ese. No espera que haya algo más. Ah, bueno, pero es musgo. Ah, lo he pillado ya. Musgo. Musquito. Musgo. Musquito. No hay ninguna pluma ni nada. Jolín. Triste. Ay, se me ha olvidado. No he llegado ni a probar aún las pociones que nos hemos hecho. Ah, bueno, pero eso es cuando un boss o cuando estemos como muy mal. Ay, las quiero usar todo el rato. Yo que soy el tonto de las pociones. Pero son pociones de subir el daño, de curarse. No sé, es que tampoco... Una es como regeneración infinita, pero si te... Pero si te... Es como regeneración, pero si te curas durante ese tiempo te haces daño. Voy a hacer de vez en cuando yo, así random. Estamos jugando y de vez en cuando así sin motivar. Y a ver qué pasa. Hay que subir con los monjes, supongo. Pero no hay monjes aquí. Espera. ¿Es que esto va a delizar? No, ya, por aquí no se puede subir. Estamos atrapados. No, algún monje habrá. Algún ángulo tiene que haber para poder darle a algún monje. ¿No? Sí, aquí. Aquí. Voy. Ahí arriba. Hay que calcularlo bien, eh, porque está todo al futuro y medio. A ver, madre de Dios. ¡Buenísima! Está todo guapo la de viajar esta, bro. Más o menos en qué puntito es. Más para arriba. En el primer punto, en el segundo punto. Creo que le puedes dar. Pues más para arriba. Ahora. Es que a veces parece como que no le das, digo yo. A lo mejor la lanza llega tan lejos que se descarga del mapa. Ya no existe. ¿A que sí? Lo pienso yo también. Tienen un rango. No, pero la verdad que está bastante... Mecánicamente está bastante guay. Está bien, porque... Ahora sí que tiene sentido cómo se pasa por aquí. Yo he estado intentando. Pero es que hay tantos sitios en los que hemos visto a monjas que dices... Pues yo pensaba que... Yo decía, bueno, elemento decorativo y ya está. Sí, sí, sí. Yo también. Es que no hacían nada. Volvemos a la mazmorra de ahí. A la mazmorra de... ¡Ah, no! A la de la muerte. No, 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 no. Ahí no se vuelve. Ahí no se vuelve nunca. Eso se acabó. Esa mazmorra no existe. A ver qué hay por aquí. Se han roto las piedras de la entrada. No se puede entrar. Aquí no hay nada, nada. Eso es para volver. A ver, un momento. No vuelvas. No, hay como un super cangrejo, pero nada más. Aquí no hay nada. Creo. No. Hay de ando y un objeto. Lo veo. Ahí, sí. Más murgos. Por favor, que llevo 20 ya. ¿20? Es una locura. Pues 20 me parecen pocos, tú. 26. Jolín. Yo es que tengo... Yo llevo 10, pero es que en casa tengo... ¡Eh! ¡Mare! ¡Mare! ¡Ah, Mare! No duermas, no duermas, no duermas, no duermas. Eh, vale. Tenemos la misión aquí. La misión está como por aquí arriba. Mira, qué cosas. Por ahí, por ahí, por ahí. En casa ya tenemos dos para entregar. Voy, espérate, que no sé dónde está la misión. Aquí hay un campamento chungo. Espera, mira, ven. Salta esto. Es la de Jokela que está aquí. Salta esto, salta esto, salta esto, salta esto. Uy, perdón, que no sé dónde estás. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Me ves? No. Desde la piedra a la izquierda de la piedra. ¿Es el de la lámpara? Sí. Ah, vale, vale. Que hay como un señor. Bueno, no sé si es un señor. Hay un objeto, pero esto me huele a trampa. ¿Nada? ¿Nadie? ¿Es justa música? Ya, ya. Se ha puesto como rarita la música. No, no, nada, nada, nada. Ah, sí, sí, que pensaba que no era... Que hay un... Bueno, un tonto, no. Mira, Ray. Ahora empiezan a salir de las tinajas. Un montón de gente. Es que se ha puesto la música tensa, digo, emboscada. Es por la cuerda esa, la... La cuerdecita esta suena. Sí, sí. Es la mayor tensión del mundo. Que hay un mouse, eh. ¡Oh! 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 ¡Hola! Lanzas de magia. This is the problem. Espérate, que yo le respondo con las mismas. Se ha muerto. Vale, el otro también está fuera. ¿Te imaginas que se teletransportan ellos usando las...? ¡Oh, tío! Estaría guapísimo. ¡Eh, cura ahí detrás! ¡Eh! ¡Qué buscada! ¡Ah! ¡Ay! Ni esta mía. Me hace lo mismo. ¡Nya! Se ha hecho como muy, muy de noche en esta zona. ¡Eh! Espérate, que se me ha hecho de noche en mi casa también. Voy a abrir la... Ha pasado una nube y no veo nada. Me he quedado oscuras. Vivimos en otra franja horaria. Que sí, que sí. Que a mí me raya porque a veces por mi ventana aún es de día y por la ventana en el cómodo en la otra punta ahora casi es de noche. Aquí hay objeto. ¡Eh! ¡Y hay un malo! ¡No sabía! Bueno, le metió un... Lo estaba pensando. ¡Eh! ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? Perdón, perdón. Ven aquí. Tú eres mío. Eres mi puta. Vale. Vale. ¡Tonto! Ahí sí. Ayuda. Para arriba. ¡Ojo! Que hay alguien con ideas. ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Qué gamberro! Si me mata aquí se acabó. Sí, no, no. Seguro. Pues curate y ven para acá. No te puedo llevar a subir desde arriba. No, no, no. Tienes que bajar. Pero dale. ¡Qué rabio! ¡Qué rabio! ¡Aparece con el meme! ¿Pero qué meme? Aquí hay una misión. ¿Pero a qué meme se refería? Ni puta idea. O sea, una persona que no quería convertirse en meme, que no quería parecerse a un meme, se convierte en meme. Vale, hay que hacer yokel aquí delante. Sí, vamos a hacer yokel primero. Y luego entregamos, porque Hila está en la zona siguiente y seguro que todas las que entregamos nos las mandan para allá también. Exacto, exacto. Y se aparece el final del mapa, ¿eh? No, no, no. Sube para arriba. ¿Has visto? No, en el mapa. Fíjate que hay otra zona. Digo, digo. A ver. ¡Ah, no, no, no! No, no. Hay dos zonas más. Sube para arriba. ¿Hay una zona enorme? Que no, que no. Que no se acaba el juego. Ni de coña. Que nos queda como una semana más de sesiones. Joder. Yokel, por aquí. Espera, que aquí hay un objeto. Y aquí. ¡Ay, ¿dónde estás? ¡No, no, no, no! ¿Quién me ha atrapado? ¿Quién me ha atrapado? ¿Pero dónde estás? ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Abajo! ¡Ah! ¡No, que no eres tú, que es un malo! Espera, voy para arriba. ¿Has ido para abajo? Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Vale, que me está pegando un vagabundo. Sí, que por aquí es el camino secundario. Es que aquí hay un objeto. ¡Qué roño! Este juego está como súper en contra de los vagabundos. Sí, sí. Lamento del par y ha forjado. Es una porra. Tengo una mano. Nada, ninguna porra será mejor que la inicial, así que... Está bien, ¿eh? Falta mejorarla, creo, pero... Oye, hay que esta puta madre. Creo. A ver, me empacó. Aún no está mejorada, pero... Por aquí, por aquí, con ahí. Está mejor que la porra. Me la voy a subir ahora después. ¿Seguro? Creo. Pero como lo vas a ver de base. Porque está en forjado. Tiene 106 y mi porra que está en ceniza más uno tiene 124. O sea, lo mejor de 106 pasa a 122. Es que... No. Sí, pero que son dos forjados. Que la otra lleva dos por encima. Ah, bueno. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. A ver, eh... ¿Has bajado? No, 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 no. Eh... Sube aquí. Ah, no, que esto es un enemigo. What? Eh, sí, sí que he bajado. Sí, sí que has bajado. Sí que has bajado. Claro, claro. He bajado y he vuelto a subir aquí. Mata a ese de abajo y sube aquí arriba. Vale. ¿Abajo hay uno? Ah, ese de allí. Hay dos. No, pero que no es por ahí. Que no es por ahí, Corea. Que por ahí es el cabrón. Baja, baja aquí, baja aquí. Espérate. Baja, baja, baja aquí. Hay tres. Son unas putas escaleras. ¿Me puedes ayudar? Pero es que por aquí es el camino principal, eh. Pues ahora subimos, ahora subimos. Por atrás es el secundario. Vale, vale. Vamos a mataros, Yao. ¡Ay! ¡Qué roño! Busgo sabio. Sí, por aquí es el secundario. Me diría yo eso. Hay varios sujetos. Y va, un, dos con lanzas que explotan. Al hijo mediano. Bien. ¡Coño! Que no puedo marcar ahora. Espera, que estoy marcando al tuyo. Y no marco al mío. Señor. Es que me hace parries. Ahora. Parries no se me hace dodges. ¡Hostia! M. No sé por qué no me he mejorado tanto en esto. Si me cura entero ahora mismo. No, sí. O sea, esto es cura ya todo. ¡Au! Si, si no, se ha dado duro. Vale. Solo queda un objeto y se consigue con el... ¡Ay, que hay un monje! Más lejos. No parece que se pueda subir. Con el monje... La atravesamos el corazón. Yo estaba pensando que era como... La metáfora más bonita del mundo. Cuando atraviesas con tu lanza el corazón de un monje, la oscuridad se cierne sobre tuyo. Madre mía. Qué profundo se ha vuelto el juego de pronto. No, literalmente hay que tirar lanzas al monje. La mochila está llena. ¡Oh, no! Tírate mierda. Me voy a usar una escoria. ¡Ah, no! Me puedo poner las setas aquí como objeto de... Vale, ya está. Luego también los vestigios del cobarde al principio nos daban como tres o cuatro. Ya tengo nueve y... Tampoco es que los vaya a usar. ¿Ahí no te has ido? Ya, ya, ya he avanzado. ¿Corey? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Pues conforme ha bajado las cadenas... ¡Ey, que te deja un objeto! ¡Jorín! Un musgo sabio. Si no quieres venía por él. No, ¿dónde? O sea, conforme hemos bajado la... Antes había un camino que no habíamos cogido. Pero no había un musgo. ¿Dónde estás? Espérate, que aquí hay otro objeto. ¿En la escalera? ¡Jorín! ¿En la escalera? Vuelve a donde estábamos. Ya estoy donde estábamos. Hay una puerta que no habíamos visto. Mira, ¿estás ahí? Es que no te veo. Espérate, que voy a por ti. Ah, vale, vale, vale. Ahí. ¿Pero cómo has subido ahí? O sea, yo no he... Ah, vale, con la puerta esta. Vale, voy. Espérate, que no sé dónde está. Por aquí, por aquí. Que voy, que voy. He visto la puertecita esa. Que ahora estoy yo detrás de ti. ¿Tonto? Esto también parece como camino principal. Todos los caminos son principales. Jorín, ya, pero que esto es enorme ya. Sí, sí, sí. He pillado 17 mugos, ¿sabes? En un momento. En casa tengo como mil millones. Ah, yo tengo todos... Todos los que tengo los tengo aquí. Ah, yo los voy dejando. Sí, la verdad es que es una buena idea. Me gusta dejar cosas. Es que si no, no puedo lootear suficiente. Ay, que me he dejado una cosa aquí y otra aquí. Este es de uno que hemos matado, creo. Una seta de mierda. Cuidado con la lanza, cuidado con la lanza. Buah. Esto es como si literalmente solo hubiese dos objetos en Dark Souls y uno fuese titanita grande. ¡Ah! ¡Una, una, una! Que me he comido la lanza a lo grande. Yo me he perdido. No sé dónde estoy. Muerto. Se acabó. ¡Vate! ¿Tú no? Como el pavo este. Vale, me están metiendo la de Dios. ¿Por qué me tira? ¿A quién está atacando? Vale, me he quedado el de abajo. Hay uno que está atacando no sé quién. Al aire. ¡Ay, me están llamando! Espérate que cuelgue. Ah, vale. O sea, me están llamando por Discord. Como sea, Pablo. Como sea, Pablo. Viníote el Dying Light. ¡Cure! ¡Qué mal que no te había oído! Estoy jugando con Ángel Arash. Estoy jugando con Ángel Arash. Está millonado, tío. A lo mejor está llorando porque ha suspendido el examen. No, ya que sí he jugado un LOL. No, ya había una nota. Solo le falta una Reku. Además, todo bien. Está bien que me priorices. Es muy bonito. Bueno, ya estoy en las escaleras. ¡No suéndeme, tío! Ya estoy en las escaleras que parecen principales. ¡Oh, que me matan! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, no! ¡Me ca... ¡Hola! ¡Hola! Me he dejado dos cosas, pero no sé dónde estaban. Las he perdido ya. No tengo ni idea. ¿Qué? Una cosa. ¡Ojo! Un señor. ¡Oh! No se me iba el menú. No podía. Ah, mira, estaba aquí. O sea, yo estaba aquí, pero por el otro lado. No le puedo... Vale, vale. Es que cuando se pone a esquivar es intocable. Vale, aquí está el objeto de misión, ¿eh? Estábamos haciendo una misión y ya no nos quedó algo. La de... La de Jokel. Esta es la de Jokel. La última que hemos dicho de hacer antes de irnos a entregar. Es verdad. Esta, en teoría, es la última de Jokel. O sea, que ya de Jokel se termina. ¡Ahí! Un momento. Espera, espera, espera. Necesito algún objeto de curación. ¡Eh! ¡Un armadura bonita! Carga del ancestro. La mochila está llena. ¡No! Vale. Me... Me costa más vigor. Y me... Cuesta un poco más de vigor, pero me da bastante más arma. Bueno, me da bastante más arma. No, a mí me cuesta. ¡Está guapísima! ¡Eh! Me voy a quedar con esta. Es la polla. ¡Adiós! ¡Eh! Pero se me quita la cabeza. Ah, no. Sí, me vuelvo a poner. Lo que no... ¡Julín! Es full Juego de Tronos, ¿eh? Sí, sí, sí. La guardia de la noche. Está bonita. Me la voy a quedar con el boli. Yo voy a llevar esta. Aquí, aquí, aquí. Espera, no, no es por aquí, no es por aquí, no es por aquí. Aquí hay que hacer el fasio. ¡Uh! Está bien hecha la capa. Mira, ahí hay un monje. ¡Ah! Depende de la cantidad de cuernos que tenga. ¿El qué? Que en mi cabeza me crecen cuernos. Y si tengo todos los cuernos, bloqueo un solo un golpe. Si tengo cuernos pequeñitos, bloqueo como el 20%. Si cuernos medianos, de 60%. ¡Qué miedo! ¡Hostia! Luego tendremos que ir más para adelante. Ya está, no tiene nada más de esto. Te parecerá una tontería, pero antes de irnos, vamos a avanzar hacia adelante, porque seguro que hay un punto de control y no hay que repetir esta zona. Puede ser. Oye, aquí hay algo. ¡Un alijo grande! Eso me gusta. Vale, gracias, que no era un tío como nosotros. O sea, un mugo me va a cagar en la leche. ¿Se puede volver? Con la lanza a algún lado. Sin saltando. No, digo sin saltar. ¿No te has matado? No, porque me he caído justo en la esquina. Sí, pues yo casi me reviento. Me he caído justo aquí y he hecho esta animación. La de trepar. Y entonces no ha hecho daño. He aprovechado el bug. Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te acuerdas de nuestro amigo? Este nos mataba de un golpe. Las tornes han cambiado. A ver, matarte te mató a ti. Sí. Pero es que me mató de un golpe, el hijo de puta. ¡Jurin! ¿Seguro que quieres avanzar? Espera, que los lanceamos los tres, chaval. Que no llegan hasta aquí. ¿Y nosotros sí? Uno menos. Deberíamos usar una lanza buena para estos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! Pero, ¿dónde estaba este tío? No lo sé. ¿Literalmente estaba escondido en las sombras? Puede ser. Queda uno. Vale, perfecto. Bueno, queda el de abajo, pero no se ha muerto. Ahora sí que se ha muerto, sí que se ha muerto. Tienen dos golpes, parece. Ah, es que la bola... Mola porque la bola para por ellos y si sobreviven... Aquí hay un objeto. Bueno, pero... ¡Ay! ¡Oh! ¿Dónde hay un objeto? Eh... No, en plan... Allí. ¿Lo ves? Aquí. No. Espera. ¡Oh! Aquí. Anda. Me llama el parkureta. Va un tío por ti. Sí, incluso de donde acabamos de salir había otro objeto seguro. ¡Ay, que me ha dado! O sea, que no me ha dado. ¿Qué es el objeto? Eh, mira, tenías razón. Había una piedra. Es que, dígame, probablemente ya... ¿Cómo se llega aquel? ¿Dónde está la piedra? Ah, es una pluma de lasen. Mira, hay una pluma... Mira, aquí a la izquierda hay una pluma de lasen. ¿Pero dónde está la piedra? Ah, ¿la has pillado? No, no, todavía no. Pero que mira, que aquí hay una pluma de lasen. Espera, la voy a pillar y vamos a por la pluma y nos vamos a casa. Es que no me queda en esto. Si me mato, mejor en la piedra. Vale, vamos a por la pluma. ¿Cómo? No lo sé. ¿Dónde estás? Vale, ya sé cómo se pilla la pluma. Espera, espera, espera. Yo también voy a ir a la piedra. Es una buena idea. Hay como cinco enemigos. Y uno de ellos es el gordo este del martillo. Vale, ¿dónde estás? ¿Dónde se pilla la pluma? ¿Dónde estás? No lo sé. Aquí abajo, aquí abajo. ¿Hola? Corre, corre, corre. Aquí abajo, baja, baja. Es aquí abajo, es acá abajo. Bajo. ¿Qué hora es? Vale, ven. Estoy aquí, estoy aquí, estoy. ¡Estoy detrás tuya! Entiendo que la pluma se pilla viniendo por aquí. Y muriendo. Bueno, no es falta de por aquí, pero es que me daba miedo. Y matando a esta peña. Dos del... Vale, a ver si nos traemos al gordo. Trete al gordo, yo voy a ponerlo a cero. Me saqué. Yo iba a hacer literalmente lo contrario. Tío. ¿Están muertos? Vale, ya está, ya está. Hola, señor gordo. Tío. Uf. Hola, hostia. Trete, que me acaba de hostiar. Hola, señor gordo. Hola, perfecto. Una cosa, la gema esta del dragón de robo de vida es central. O sea, perdería lo de... Sí, sí. Es la que se pone en la cabeza. Ah... Un poco fea, pero bueno. Es bastante buena. Ya, pero es que me gusta mucho esta. Bueno, da igual. Me pondré la otra. Ponte la que tú quieras. ¿Por dónde es? Pues... O sea, por ejemplo, es que esta me gusta por el diseño. Pero la otra no la has visto, pues sí. No, la del dragón no, pero será un dragón. Yo tampoco la he visto. Oye, ¿cómo se sube? Espera. No será subiendo aquí, ¿no? Vale, ya está. Por aquí. No, que me caigo. Aquí creo que... Sí, por aquí puedes hacer el lío. Pero esto me parece un parkour como súper extremo. Esto me parece como... Es irte a las esquinitas para aprovechar puntos. Oye, yo no puedo subir. ¿A dónde estás? Aquí. Sí, sí, mira, ven, ven. Por el mí. Por delante. Ah, por detrás. Por detrás. Vale, vale, vale. Pero esto me parece como una... ¿Ya has pillado la pluma del Asen? Sí. Esto me parece como una... Aquí saltitos, 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 hasta que te subas a esto. Esto me parece una cosa como súper extremo. Ahora aquí. Sí, sí. Subes ahí poco a poco. Al final subes, eh. Yo he subido. Espera. Que ahora no puedo. Ahora. ¡Ay! Pero esto es un cagarro. Que sí, que sí. Pero yo he subido. Ahora. A la primera. Vale, ahora. Madre de Dios. Esto... No sé si hasta he pensado para hacerse así, eh. No sé si hay otra forma de subir. No, yo creo que no. Bueno, pluma de la angla de Asen. ¡Ah! Pero es horrible. Cuesta muchísimo. Pero ya, pero si tú ya lo has pillado, no subas más. Ya. Pero es por honor. No hay nada más, ¿no? No, no hay nada más. O baja. Mira, Corei. Mira, Corei, ven aquí. ¿Dónde es aquí? Aquí, aquí. ¿Quién es, Corei? Hola. Contempla conmigo el infinito. Hostia, tú eres guapo y con la lámpara. Espera, voy a hacer una foto de esto. Voy a hacer un plano así en movimiento lento. Así, así, así. Qué pequeños somos en comparación al infinito. También está bien porque tú sigas siendo el tío del bigote de la pipa. Ah, tú eres la señora. Bueno, se acabó. Vámonos. A la piedra y a devolver misiones. Sí. Hay que decirle a Jokel que su raza está maldita para toda la vida. Está maldita para toda la vida. Eso ha dicho la señora, ¿no? Que como que hace un ancestro suyo, hizo una cosa chunga. Pero que nos van a mandar a recuperar lo que hizo. Ah, la cosa chunga. Ah, vamos a... Yo he entendido que ponía... En una frase he dicho, encuéntrala y tráemela. Pero como siempre te mandan a entregar primero... Me gusta el momento que dijimos, venga, el lore este hay que leerlo y tal y todo. Yo la leo muy por... Lo leo yo todo. O sea, todo lo leo, pero muy por encima. No me espero nunca que terminen de hablar. Que va, que va. O sea, es como en el Sekiro, pero más rápido. O sea, puede saltar. Joder, Sekiro, yo me entero. No, yo me entero. Pero que lo lees y los... Yo no me espero a que hablen todo. Porque leo más rápido. Porque hablan muy lento. Pero aquí es como... Leé rápido, leé rápido, leé rápido. Me voy a mejorar a tope la otra porra, chaval. Creo. Lamento del Paria. ¿Qué porra era? Lamento del Paria. Creo que era esa. Es que me mola el hacha. El caso es que ahora que me gusta un montón el hacha de la privación... A ver, un momento. Sí, es un poquito mejor. Yo me la voy a subir. Me la voy a llevar. No, me equivoco la arma. A ver. Yo me la voy a subir por tener algo que subir, la verdad. El rompetierras es mejor que el ramolín, ¿eh? ¿Sí? Sí. El muertillo gigante no es tan bueno como el rompetierras. Es que el ramolín es muy bonito. Ya, pero yo me... Bueno, o sea, póntelo. Así vamos con armas distintas. Vale. Eh, me voy a mejorar. Me he quedado sin nada ya otra vez. Me he gastado todo el dinero mejorándome la hacha. Y la porra analítica no es mejor, ¿no? Me gusta. Esta parece que es mejor. Parece. El Lamento del Paria. Es súper bonita. El Lamento del Paria. Es súper bonita. Sí. Vale. Ay, pero los movimientos son más en horizontal. No me... Me pone nervioso. O sea, es el mismo en verdad, pero es más horizontal. Un poquito más horizontal. Vale. Eh... Ok. Aquí está el pirata. Parol de oyente. Antes que nada, venga, va. Me voy a poner lo de resurrección. O sea, lo de robo de vida. Nos podemos hacer un farol que no sé qué coño hace. ¿Eso es el pirata? Sí. Pero quiero hacer el farol nuevo. No sé qué va a hacer. El pirata nos manda un viaje. Todo el mundo manda cosas. Farol del oyente. Fabricación desbloqueada. Toma. Y se hace detrás. Detrás de él hay una mesa de crafteo. ¿Dónde? Detrás de el pirata. Vale, vale, vale. ¿Y eso qué hace? No tengo ni puta idea. Farol del oyente. Zinis lumens. ¡Ah! Hay una... Hay un tónico ahora que nos hace la señora que regenera el vigor. Pero una cosa. ¿El farol para qué? Ah, no. Que no lo sé. Pero yo quiero hacerlo. Al haber nacido en la oscuridad, los ojos de los oyentes son muy insensibles. Este farol es delicado a la vista y se puede apagar rápidamente. Sin un farol, la oscuridad tenga unidad, batarán. Yo lo quiero. ¿Y el otro farol? No lo voy a comprar. No hice nada. No, si yo me lo he hecho ya, pero que no... Que no veo que es lo que... Simplemente es un farol y ya está. Pues será un poco mejor. No sé. Por lo que a mí... Pero mejor el farol, ¿en qué? Vale, me voy a poner lo del robo de vida yo también. ¿Dónde está lo del robo de vida? Claro. Ya, ya, ya. El robo de vida es la casa esta alta grande. Claro, que me tengo que comer un alijo de los buenos. A ver. Astucia deucoto, fogón, bendición de Hemph, que es la que tenía yo, pacto del guardián. Robo de vida más 25%, robo de vida, aras complejas. Teletas, 30%. Si se rompe, gana más escoria y derrotar enemigos. Al que hacer completamente, retrasas una parte del daño recibido. ¡Jolín! ¡Qué bueno! Bueno, pues adiós, bendición de Hemph. Ah, pero no es nada. Si no te crece, hasta que no te crezca, no parece normal. ¿Y cómo crece? Eh, no. Escucha. Te voy a mirar una foto. Con esta armadura, yo nieve, literalmente, con el pelo que me he hecho. Ah, seguramente. Ahora la miraré. Eh, pero a lo bestia. Vale, entonces, de armas, hemos dicho que hay que subir... Ah, vale, hay que dejar el martillo. Yo me he hecho... Voy a dejarme las otras cosas. Que ya no sé ni dónde estaba mi cofre. Ahí. El farol, entonces, lo dejamos, ¿no? Yo voy a llevar el logo. Hombre, claro, ya, pero que no sé. Nadie sabe para qué vale cuál es la diferencia. Simplemente hay una diferencia, pero no sabemos cuál. Dejar los musgos, dejarlo otro, dejarlo en el comediato. Dejar el farol. Debe existir una diferencia. El problema es que no sabemos cuál. Parece la descripción de una carta de Magic. Tiene que haber una diferencia. El problema es que no sabemos cuál. ¿Cuál era el rompetierras? ¿El martillo rompetierras ese? El rompetierras era... No, era un hacha. ¿No la tienes? ¿Y hace más daño? Más daño que el martillo, sí. Y el moveset es un poco el mismo, ¿eh? Bueno, yo voy a ir con el hacha que yo me gusta. Así que no voy a dejar. A ver si me puedo meter alguna runa mejor o algo. Jolín, el hacha, ahora que lo estoy mirando, es un poco mierda, en realidad. ¡Es mijón! Es que, jolín. O sea, 89 de daño. Mientras que el lamento del... O sea, 89 de daño, 81 de daño en imbuido en ceniza. Y el lamento del padre tiene 106 en forjado. Me siento súper... Ganas la oportunidad de recuperar Axum Ominis, que no sé qué coño es, de la gente a la que matas. ¿Perdón? ¿Eso qué? No sé qué coño es. Es una ruina que se llama Axum Ominis. ¿Una runa? Investida. Veloz, coste de vigor, regeneración del vigor. Ay, es que me quiero quitar alguna, pero no me quiero quitar ninguna. Voy a quitar esta, porque es que hay una que me hace más daño. Escucha, que está... Build de daño. Build de daño, ¿ahora has cambiado? Sí, 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 sí. Pero me tengo que quitar una y no sé cuál quitarme. ¿Coste de vigor del ataque? Es que me puedo quitar la del vigor de carrera. Ahora podemos comprar abas. Me voy a quitar un momento la segunda viento. Es que hay abas, es verdad. Es para hacer las pociones. Jolín. Es que... Con la tontería, con la tontería del juego, este es súper completo. Mira, dos pociones de resistencia al daño. Distintas. Ahora entiendo que haya tantos vendedores. Hay que comprar un montón de cosas. Al final, al principio solo vendían una cosa. ¿Qué misiones me quedan por entregar? Era como bueno. A esta de la chica y a esta de... Las abas son también para hacer pución. ¿Te acuerdas la tableta del archivo esa random que hemos pillado? Eso era para una misión. ¿Lo hemos entregado? Sí, yo la acabo de entregar. ¿A quién? ¿A Asilar el? No, a otra chica. A Mara. Era a Mara. Yo he entregado cosas. A lo mejor lo he entregado y no me he dado ni cuenta. He dicho que sí, que sí. Lo que tú quieras, pero rápido. Aquí no era. Yokel, a ver, te comento. ¿Dónde está? Ah, vale, aquí está Yokel. ¡Hola, Yokel! Derecho de cuna. Hay que hacer la última de Yokel. ¿Qué va a ser entregar? ¡Oh, pero está como al final del juego! Está al final, la última. A ver, espera. Solo entregando misiones te dan como un huevo de pasta. Sí, sí. Oye, lo tonto son casi las dos. Si no hay una misión cortita, una larga no podemos hacer. No, no, no. Ahora no podemos hacer. El resto están todas en la siguiente zona. No hay nada más que hacer. Bueno, pues. Es de un momento para seguir mañana. O no, mañana el personaje, en teoría. Ah, pues sí. Mañana no daremos a Asen. Haces el personaje. Mañana, ¿qué es? Viernes. Un día más. No puedo jugar en este horario. No pasa nada. Es que ahora como que nos han dado... Mira, fuerza mayor. Y hay como un montón de runas, tú. Llevo muchísimas. Yo llevo feroz, que es 10% de daño. Tu salud se restablece completamente cuando se rescata un compañero. Es una poca mierda. Pero feroz, feroz, daño más 10%. Esa me la ha puesto. Me renta 10% de daño. Oportunidad de Axum Ominis. Ganas la oportunidad de recoger Axum Ominis de la gente a la que matas. Sí, pero ¿qué es Axum Ominis? Tras liberarte sus inigaciones mundanas, puedes sacar sustento a las fuertes más cuestionables. ¿No sí? ¿Qué es Axum Ominis? Quiero pegarle a unos señores para ver si sale lo del dragón. Mira, es que también tengo una build de speedrunner. Última resistencia. Si tengo menos del 25% de daño, hago el doble de daño. Buah, me la voy a quitar todas. Y las vamos a leer una por una. ¡Ah, vale! Lo del dragón. No hace que te salga nada en la cabeza. Te sale en la espalda. Te salen alas. ¿Pero se ven? Sí, van saliendo. ¡Ah, son las alas esas negras que tenemos de cuervo! Sí, no son de armadura. ¡Ah! ¿Qué hacías? ¿El robo de vida son las alas esas entonces? Sí. Bueno. Me sigue molando más la otra. Pero bueno. A ver cuánto robo de vida hay, porque yo no estoy robando una mierda de vida. Estoy buscando enemigos a los que pegarles, pero no hay. ¡Ven, quiero más vagabundos! A ver, vamos a ver qué tenemos. Salud más 5%. Es que se está bien, pero... ¡Uf! Tampoco creas que... Antes que nada, voy a mejorar la porra. Un nivel más. Ya que me han dado... Es que con solo misiones te dan como 30.000 monedas de estas. No me ha dado cuenta. Que sí, que sí. Lamento del pario. Imbuido ceniza más uno. ¿Cómo sé cuándo crecen las alas del todo? Es que la siguiente mejora requiere 4... 4 musgos sabios. ¿La mejora? ¿A más 2? Sí. Hostia. ¿Pero 4... ¿Cuánto oro? 4 musgos sabios que tampoco... Eh, 24.000 o así. ¡Oh! Un objeto que se coge con una lanza. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver qué es. Si no vale la pena, no te digo nada. Al hijo grande de Escoria, ojo. ¡Ojo! Mira, donde pone el agua ambulante... ¿Sí? Un poco más para abajo, hay una especie de piedra... De zona negra que hace como un trozo de círculo. Justo para abajo del agua ambulante. A ver, donde pone el agua ambulante... Bajas un poco la vista y ves una zona negra. Como un trozo de círculo. Voy para allá. Y aquí... ¡Ay! Está el macropuente. Es otro macropuente que hay, pues delante verás un monje. La parte de la montaña. Es que estoy en el agua ambulante. Oye, ¿por qué no mato a los... A los homeless de un solo golpe? No. ¿Yo sí? ¿No? Ah, porque me he quitado las runas. Bueno, no sé. Eh... No, no lo veo, ¿eh? Estoy donde el agua ambulante. Espera, a ver si... En la pared. Bajo. No, pero el agua ambulante, si miras el mapa, más para abajo. Hasta que hay una pared. Pasando el lago. Es en la esquina de la montaña, en verdad. Donde... Si tiras desde el agua ambulante hacia debajo... Lo sé, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Es verdad. Y nosotros nos preguntábamos en aquel momento, ¿y cómo se llega hasta ahí? Ya ves. Recuerdo desbloqueado. He perdido la mitad de la vida probando si funciona el robo de vida. Pero funcionará, ¿no? Eso espero. ¿Te has pegado contra gente? Contra todos los bajabundos del pueblo. Pobrecillos, tú. Puede ser que suba, pero no se nota mucho. A un principio. Pues yo creo que con el hacha hacía más daño que con el cacharro este. Ah, mira, si te estoy viendo pegarte. Es verdad. A ver, pegando un poco va. Yo no estoy robando vida. Yo no noto mucho robo. Pero mira cómo ponen las alas. Pue. 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 No he robado nada de vida. A nadie, ¿eh? Mientras que lo de la calavera... Lo de la calavera sí que lo he notado. Y con las bolitas. Bueno, yo me marcho. ¿Te marchas? Yo voy a ponerme la runa guay y ya está. Mañana no. Bueno, sábado te lo he dicho a medias de... No puedo por la mañana porque en vez de dar clases por la tarde la doy de 12 a 2. Vale. Bueno, por la tarde podemos apañar algo. Tarde libre. O no, no lo sé. Porque habrá que ver Barayan y José más si da. Estoy aquí cuando puedas. Pues eso. Vale. 1'41. Bueno, hemos avanzado. 1'41. No, sí, está bien, está bien. Poco a poco. Pero que queda un juego, ¿eh? O sea, queda juego. Eh, que ahora se ha desbloqueado lo de hijos de cisna. ¿Cómo? En el menú, ¿te acuerdas que ponía hijos de cisna? Ah, sí. Pues es un DLC, ¿eso qué es? No, no quiero tocar. ¿Cómo que no? A ver si empieza una... Bueno, ya lo veremos. A ver, lo voy a googlear. Yo lo googleo todo antes de hacer nada. Bueno, mejor. ¿Cuál es la casa de...? Pero me cago en la leche. ¿Cómo? ¡Oh! Que lo han... Que han metido la... ¡Oh! Que han ampliado la casa. Pero que esto parece el Minecraft. Que la zona de las runas ya está bajo una casa. Hostia. Es el modo difícil. Menos vida y menos energía. Y final alternativo. Vaya. ¡Eh! Mierda. Acceso a una nueva partida. Que no es la nueva partida plus. Final distinto. No cambia nada. Solo el final. Y que tienen menos vida y los enemigos hacen... Hasta luego. Adiós. Vale. A ver. Eh... Estoy mirando a ver que puede molar. Estoy mejor a la salud. Vale. Que me gusta alguna base aquí abajo. A ver. De tu armadura. Este puede estar guapo. Y este es que... Cuando menos sea tu salud, ya. Pero... Suelo tener toda la vida a tope. ¿Os lo habéis pasado ya? Ni de coña. Estamos muy lejos de habernoslo pasado. Eh... Este vigor del ataque... Menos 10%. Regalación de vigor más 10%. Es que este me gusta más. Se gastan mil monedas cada vez que te pones uno. Me parece bastante injusto esto. Pero bueno. Si muere tu compañero o no. Probabilidad de crítico. Atacar por detrás no. El axiun hominis no sé lo que es. Pero no nos interesa. Es que este está bien. Yo creo que hacía bastante daño por eso. Porque siempre tenía como menos vida. Pero es como tener menos del 50% de la vida. Es como muy poca vida. Siempre me curo si me pasa eso. Entonces no va a ocurrir. Eso es que... Esto es de speedrunner. Lo típico. Coste de vigor. Orponización de vigor de armadura. A esto es hacer más ataques. O sea, me voy a poner esto. Eso es tener más vigor al máximo. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. No me gusta la porra. O sea, el axiun me parece que hacía un poco más. No sé por qué. Me voy a dejar el axiun en el inventario. Por si acaso veo que no furula esto. Pero me parece que el axiun hacía un poco más de daño. Técnicamente no. Pero el axiun es que hacía como más daño. Al menos. No lo sé. Bueno, lo vamos a dejar aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!